Y hoy es el día además del himno nacional argentino por este y por otros tantos motivos vamos a comenzar escuchando y entonando las estrofas de nuestro himno nacional argentino a cargo de la banda del regimiento de infantería mecanizada número 7 Toronel Conde 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, a continuación...